Dime tú por qué la gente tiene la costumbre de mirar debajo de las sabanas de un hombre y una mujer que están queréndose, dime tú por qué miles de ojos por las calles, miles de bocas malas que los critican y de puro amor hacen escándalo. El amor es un mundo tan irracional, el amor es un mar en donde perderse. El amor es volar sobre los árboles, amor es una fábula espléndida. Vivir con tu querer, esto es lo que es. Y ahora deja que por su satisfacción que de nuestros besos digan lo que quieran. Parece casi que de nuestro amor la gente toma ejemplo como si fuera la realidad. Y será porque no nos importará el amor es sentido de frivolidad. El amor es no conocer más límite, el amor es volar sobre los árboles, amor es una fábula espléndida. Vivir con tu querer, esto es lo que es. Vi ver con tu querer, esto es lo que es. No se, terminó bien. Gracias por ver el video.